Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy, dulce de patata. Una receta tradicional, riquísima, que estoy seguro que te va a encantar. ¿Quieres ver cómo la hago? ¡Vamos allá! Empezamos con la receta. Receta tradicional del uso de batata, pero en el procedimiento le vamos a hacer un pequeño cambio para que sea mucho más fácil de preparar. Agarramos la batata, medio kilo de batata, que es una batata de este tamaño aproximadamente, la pelamos bien, le sacamos todos los restos de piel y le vas a dar una lavadita por si le quedara algún poquito de tierra, que es muy probable. Y ahora la vas a cortar en pedazos aproximadamente del mismo tamaño, de un par de dedos de grosor, está perfecto. De esa manera ahora se van a cocinar todos de manera más pareja. Me voy a cerciorar, lo voy a pesar para estar seguro que tengo medio kilo. Bueno, 517 no pasa nada, o sea, una chispira más. Ahora, en el bowl que resiste al microondas le vamos a poner un papel film, también, que sea apto para microondas. Y nos lo vamos a llevar a máxima potencia durante 10 minutos. Aquí viene ya un poco el juego que tienes que darle. Cada microondas, la máxima potencia puede variar. Así que tú, fíjate en el tuyo. Entre 10 minutos, 10-12 minutos, tienes que tenerlo así, tal cual lo ve en la imagen. Mucho cuidadito, no te vaya a quemar. Y como sabemos que nuestra batata está perfectamente cocida, pues al pinchar un tenedor, un palillo y entre. Así, ya sabemos que está. Bueno, ahora, tan fácil como agarrar el pizapapa y hacerlo por el pizapapa, un tenedor, cualquier utensilio que quieras. Y aprovechando que estoy aquí haciendo el puré de batata, te recuerdo que aquí abajo tienes un botón para suscribirte y una campana para que YouTube te vise cada vez que subo un vídeo. Que estoy subiendo infinidad de recetas. Martes, jueves, sábado. Si ya sigue el canal, bueno, lo sabes que estoy haciendo recetas dulces, saladas, de todo tipo. Que espero que te encanten. Que te suscribas y que le des a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y bueno, y si los compartes, muchísimo mejor porque así llegarán a mucha más gente. Mira, ya tenemos aquí el puré de batata que lo vamos a dejar tapadito para que no se enfríe y preparamos un almíbar. ¿Cómo lo vamos a hacer? 100 mililitros de agua. Y también le vamos a añadir 400 gramos de azúcar. Podríamos ponerle hasta 500 gramos. Si te gusta bien, bien dulce el dulce de batata, añádele 500 en vez de 400 con la misma cantidad de agua que va a quedar. Perfecto. Y mira, tal y como lo tenemos así, una vez que tenemos todo el azúcar, lo vamos a mezclar bien para que se integre todo el agua y el azúcar. Y una vez que lo tenemos así, tal cual lo ve aquí, lo vamos a dejar a fuego medio que cocine. Yo aquí me he puesto una cámara rápida para que vea lo que pase. ¿Cuánto tiempo? Lo vas a cocinar durante 6 minutos, 6-7 minutos, fuego medio. Y aquí, ojito, que esto quema. Ten cuidado que no te vaya a salpicar. Siguiente paso, aquí tenemos el puré de batata todavía calentito y se lo vamos a añadir con mucho cuidado, igual que antes, a nuestro almíbar. Que no nos vaya a salpicar, que el azúcar quema muchísimo. Genial. El truco, que tu puré de batata esté bien, bien caliente a la hora de añadirlo. No lo hagas por la mañana, lo metas en el frigorífico y luego cuando venga y lo integres aquí en frío. No, lo vas a hacer todo en el mismo momento para que aquí ahora se disuelva muchísimo mejor y se integre todo perfectamente. Con unas varillas, como ves, para no rayar la sartén, con una pala, con una cuchara de madera, con lo que tenga. Le vas a dar aquí con paciencia, fuego medio, hasta que se integre todo muy muy bien. Esta parte, ten mucho cuidadito, porque si está muy fuerte el fuego, puede empezar a burbujear demasiado. ¿Ves cómo estás viendo aquí? Y te puede llegar a quemar. Quema bastante. Así que, ojito, siempre el fuego medio-bajo y removiendo con cuidadito. Llegó el momento de ponerle el extracto de vainilla. Una cucharada de extracto de vainilla. Igualmente, no te preocupes por los ingredientes, que al final del vídeo te los voy a dejar como siempre para que pauses, copies y bueno, en la descripción lo tienes también. Ya sabes, si sigues el canal sabes que en la descripción de todos los vídeos lo tienes. Y ahora, como te he dicho antes, fuego medio-bajo porque no nos vaya a salpicar. Cocinamos durante unos 10 minutos. Mira, ya lo tenemos así. ¿Ves cuando pasa la espátula y queda como un surco que se mantiene durante un ratito? Ya tenemos listo este paso. Siguiente paso. Si quieres, lo haces y si no, no lo hagas. A mí me gusta porque queda un dulce de batata mucho más lisito. Pero si te gusta que esté bien rústico, no hay problema. Lo puedes dejar sin hacer este paso. Yo lo llevo al vaso de la batidora y le doy una pasadita. Simplemente para que quede mucho más lisito. Por último, sartén al fuego y vamos a preparar el agar agar. Voy a poner 125 mililitros de agua y en el momento en que se caliente, que veas que ya empieza a burbujear, añado 5 gramos de agar agar. El agar agar es un gelificante vegetal que ya es muy fácil de encontrar en muchos sitios. Y en el momento que se pone así ya el agua bien caliente, lo mezclamos todo muy bien y lo cocinamos a fuego medio durante un minuto. Pasado el minuto va a tener una mezcla tal y cual la ves aquí en la imagen. Pues ya lo tenemos. Lo sacamos fuera del fuego y se lo añadimos a nuestra mezcla de batata y azúcar. Todo dentro. Una receta muy fácil y que estoy seguro que te va a quedar deliciosa. Lo mezclamos todo bien y acabamos cocinándolo a fuego medio durante dos minutos más. Mira, pasaron los dos minutos y ya tienes aquí una mezcla lista para llevarlo a nuestro molde. El molde puedes usar cualquier recipiente que tengas en la cocina. Por ejemplo, este rallador nos serviría poniéndole, como he hecho en este caso, un poquito de film para que no se te pegue. Un molde más pequeñito o estos tipos descartables, los descartables de plástico. Cualquier molde que tú quieras. Este es el mismo que usé para hacer el tocino de cielo y me gusta bastante la forma que queda. Así que en este lo llevas todo al molde y ahora lo vas a dejar enfriar. El tocino de cielo, si no lo viste, aquí arriba te voy a dejar el enlace para que vayas a verlo que estoy seguro que te va a encantar. Es también una receta dulce riquísima. Lo ponemos bien. Todo. Nuestro dulce de batata. Bien planito para que luego cuando le demos la vuelta quede perfecto. Y una vez que lo tenemos listo, lo dejamos enfriar. Primero, temperatura ambiente. Y una vez que ya lo esté frío, lo llevamos al frigorífico durante al menos tres horas. En tres horas vas a tener un dulce de batata como este que ves aquí. Para desmoldarlo, pues le tiras un poquito de los bordes así, ponemos un plato, le damos la vuelta sin miedo ninguno y fíjate lo fácil que sale esto. Lo único que tienes que hacer es darle un poquito a la parte de arriba y listo. Ya tenemos un dulce de batata casero riquísimo. Estoy 100% segurísimo que todos los que lo hagáis, os va a encantar. Y con este dulce de batata puede hacer infinidad de recetas. O te lo comes. Solo así que está buenísimo, con queso fresco. Sirve para hacer los pastelitos de batata tan típicos. También queda buenísimo para las pepas, las pepas de batata que son riquísimas. Y bueno, como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copias y no te olvides. Abajo en la descripción también los tienes. Tu dulce de batata listo para disfrutar. Espero que lo hagas, te encante y me dejes en comentarios con qué lo usaste. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima. ¡Gracias!